Aplausos Música Terensa, sé la dulce de tus terensas Aplausos Terensa, sé la dulce de tu amor Blanco, casi blanco, de tu risa y de tu amor Fina, cariño, divertida, vengo de tu corazón Energía, terensa, de color, de magia, par Con el pulsante que dale con gris ¿A dónde fue tu amor? ¿Dónde flores y vértices? ¿A dónde, a dónde fue? Después, vine a amarte Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad ya canta por buscarte Y estoy llorando así Cansado de llorar Tensado a tu vivir Contensa, sé la ansiedad sin ti Porque tendré que amar y al fin partir ¡Aplausos!